¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? El agua control dentro del universo Avatar es uno de los cuatro elementos de las artes de control. Es el místico arte de la hidroquinesis, así como sus diversas formas. Este tipo de arte es utilizado por gente de la tribu agua, que se divide en la del sur, la del norte, la tribu agua del pantano, pero con su propio estilo único y diferente de control. Un maestro de agua control entonces es toda persona en el mundo Avatar que tiene la capacidad de controlar el agua. Estos fluyen con el agua y como cuando discutes con un troll en internet, convierte la energía del oponente en su contra. En principio, esta habilidad parece no poder tener una habilidad análoga en la vida real, pero nada nos impide explorar esta posibilidad. Por lo tanto, la pregunta obligada es, ¿será posible tener las habilidades del agua control como los maestros de la tribu agua? Para empezar, recordemos cómo se justifica esta habilidad dentro del universo Avatar. Al parecer, la historia nos cuenta que la luna es la fuente de poder, no solo de los saiyajines con cola, sino que también del agua. Y fue precisamente que mediante la observación de este astro, los maestros agua primigenios aprendieron cómo la luna empujaba y tiraba de las mareas, donde afortunadamente el universo de Dragon Ball y el de Avatar no es el mismo. Y esto no es magia, ya que por efecto de la rotación de la Tierra, el agua tiende a escapar de su atracción gravitatoria por inercia. En otras palabras, la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la luna sobre la Tierra es mayor en la zona de la superficie terrestre más próxima al satélite y menor en la más distante. Por este motivo, en estos dos puntos de la Tierra el agua experimenta distintas elevaciones. En la más próxima hacia la luna viene el segundo, alejándose de ella. Así se originan las mareas altas. Es más, durante un giro de la Tierra sobre sí misma, es decir, un día, aunque le pese a Oliver Ibañez, todos los puntos de la superficie se situarán una vez en la posición más cercana y en la más alejada de la luna. Por lo cual, todas las aguas se experimentarán a lo largo de un día en dos posiciones intermedias durante las que se producirán las mareas bajas. En resumen, los maestros agua debieron aprender que una fuerza de largo alcance podía manipular el agua, pero debido a que la fuerza gravitacional solo tiene efectos observables cuando las masas involucradas son de orden astronómico, unos cuantos movimientos de brazos y piernas no serían suficientes para influir gravitacionalmente en los cuerpos acuosos y solo habría teatralidad de por medio. Pero, ¿cómo sí podrían hacerlo entonces? Etimológicamente, el desplazamiento del agua control proviene de una palabra china que puede ser traducido como la capacidad divina para detener el agua. Y ciertamente no es necesaria la intervención divina, ni siquiera de los dioses griegos, porque como ya le explicó Doko de Libra al caballero dragón durante su entrenamiento, quien tras cinco años de estudio conoce las leyes de la naturaleza, debería ser capaz de invertir el flujo de un torrente, porque nadie decretó que debe fluirte arriba hacia abajo. Y si no basta con estudiar las leyes de la gravitación universal, como ya lo discutimos, entonces, ¿cuáles leyes podrían ser suficientes para los maestros del agua control para manipular dos moléculas de hidrógeno por una de oxígeno? De donde sea que obtengan la energía, y después de analizarlo, todo parece indicar que antes que Maestro Sawa sería útil dominar las leyes del electromagnetismo, mediante las cuales podrían conocer la fuerza requerida para manipular el agua, y me dispongo a explicarte por qué. El momento dipolar químico, representado usualmente por la letra griega Mi, es la medida de la intensidad de la fuerza de atracción entre dos átomos. Es la expresión de la simetría de la carga eléctrica en un enlace químico. Está definido como el producto entre la distancia d, que separa las cargas, la longitud del enlace, y el valor de las cargas iguales y opuestas en un enlace químico. Usualmente se encuentra expresado en una unidad conocida como debies. La importancia de este momento dipolar radica en que se modela como un vector con dirección hacia el átomo más electronegativo del enlace. Por ejemplo, el dióxido de carbono, debido a la diferencia de electronegatividades en el enlace entre el carbono y el oxígeno, encontramos un momento dipolar diferente de cero. Pero debido a la geometría molecular del CO2, los átomos de oxígeno, carbón y el otro de oxígeno, están alineados de tal manera que ambos vectores de los dos enlaces, CO, como cuando te dicen que te quieren con todas sus fuerzas, los vectores se cancelan por suma vectorial. ¿Qué implica esto? Que la polaridad de las moléculas depende tanto de los momentos dipolares del enlace como de la geometría molecular. ¿Y qué sucede con el elemento primordial de los maestros de la tribu del agua? El agua es polar, no porque la encontremos en los polos, sino porque a pesar de que la carga total de una molécula de agua es cero, al tener tantas cargas positivas como negativas, la naturaleza de sus enlaces químicos es tal que las cargas positivas y negativas no se solapan por completo en la mayoría de las moléculas. Dichas moléculas se dice que son polares debido a que poseen un momento dipolar permanente. En este caso, el momento dipolar de la molécula del agua es un buen ejemplo. Moleculas con simetría especular, o para entender lo mejor que vistas en un espejo se verían exactamente igual, como las moléculas de oxígeno, de nitrógeno, el dióxido de carbono, que ya mencioné, y el tetracloruro de carbono, a diferencia del agua, no tienen momentos dipolares permanentes. Esto permite clasificar a las moléculas en polares y no polares a los que se les asocian propiedades de solubilidad en el agua, siendo más o menos solubles, respectivamente. Si con esta explicación no entendiste el chiste de por qué los osos polares son solubles en agua, me rindo. ¿Y de qué le sirve a los maestros del agua control que este elemento tenga un momento dipolar permanente? Fácil. Un experimento común para demostrar la naturaleza polar del agua consiste en acercar un globo, después de ser frotado y cargarlo electrostáticamente, a un flujo de agua, y podremos notar que esta se verá atraída. El globo estará cubierto de electrones, es decir, cargado negativamente, y esta acumulación de electrones es lo que atrae las gotas de agua, que aunque es eléctricamente neutra, sus moléculas son polares. Pero no estoy proponiendo que se conviertan en maestros del globo control, sino que, si de alguna manera lograran controlar los campos eléctricos en dirección y magnitud, podrían controlar el movimiento del agua. Sobre esta, en particular, sería algo parecido a la habilidad del hombre araña, donde poder sacarte la araña del cuerpo sería interesante, pero tener un dispositivo tecnológico para realizar esta hazaña lo haría más realista. Entonces, un dispositivo similar para emitir radiación en la intensidad, dirección y patrones adecuados, según la dirección del movimiento del agua esperada, sería, en conclusión, físicamente posible para ser un maestro del agua a control, pero en la práctica resultaría impráctico. Básicamente porque la energía requerida para que el agua adquiera suficiente energía cinética como para ser convertida en un arma mortal, no podría provenir del cuerpo humano, porque para construir cualquier patrón de radiación y, por lo tanto, cualquier trayectoria del agua, se requeriría un número infinito de frecuencias superpuestas de ondas electromagnéticas para reconstruir cualquier patrón, lo que en la práctica es imposible. Lo que sí es viable es utilizar estas ideas para controlar flujos de agua en tuberías, para regular turbulencias y otro tipo de efectos usualmente no deseados, pero lamento decirte que controlar el agua parece ser tan inviable como hacer un Kamehameha. Intentarlo solaría que te vieras ridículo moviendo tus manos. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo, en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon, o simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Los saludos de hoy son para Carlos Silvan, para Omar Sierra, para Kevin Huaman, para Daniel Muñiz, y por último un saludo para Oscar Palacio. Y sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario. Pero aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnolo Montaño y como siempre, veremos en el futuro. Arnolo Montaño